En este caso estamos ante la figura del maestro Narváez, uno de los principales artistas plásticos de Venezuela, uno de los maestros revolucionarios, además del uso de los materiales propios de nuestra tierra, de nuestras raíces, para encontrar la monumentalidad escultórica de los grandes relatos modernos y del arte internacional. En esta pieza maravillosa Narváez nos acompaña y acompaña el receso, el descanso, el intercambio y las palabras de todos los empleados de Ciudadanía.